Fernando Baños, Puchunco Récord, Saborcito ¡Muévelo! Vente ya, goza bandeña, vente ya, no esperes más Vente ya, goza bandeña, vente ya, no esperes más Sacude lo que tú traes, muévelo todo negra linda Sacude lo que tú traes, que esta noche es para gozar Sacude lo que tú traes, muévelo todo negra linda Sacude lo que tú traes, que esta noche es para gozar Todas las mujeres vienen, decididas a bailar Sacude lo que tú traes, muévelo todo negra linda Sacude lo que tú traes, que esta noche es para gozar Sacude lo que tú traes, muévelo todo negra linda Sacude lo que tú traes, que esta noche es para gozar Mueve lo que tú traes, muéve lo que tú traes Mueve lo que tú traes, muéve lo que tú traes Mueve lo que tú traes, muéve lo que tú traes Mueve lo que tú traes, muéve lo que tú traes Mueve lo que tú traes, muéve lo que tú traes Mueve lo que tú traes, muéve lo que tú traes Mueve lo que tú traes, muéve lo que tú traes Mueve lo que tú traes, muéve lo que tú traes Mueve lo que traes mi negra Escucha a DJ Oliva Hey mi negrita, vente pa' acá, mueve tu cuerpo y tus caderas Así como bailas, me desesperas, negrita chula, tú estás muy buena Grupo metal ya ha regresado, está tocando, tú estás bailando Hace ya tiempo que tú lo esperas, para que empiece la gozadera Baila mi negra como tú sabes, porque esta fiesta sin ti no sale Mueve lo que trae Mueve lo que trae